El Evangelio del Día Del Evangelio de San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán, pero esperen otro poco y entonces podrán verles Algunos de los discípulos comentaban entre ellos ¿Qué quiere decirnos con ese dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos un poco y entonces podremos verlo? Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Se dio cuenta Jesús que querían preguntarle algo y les dijo Se preguntan qué quiero decir con que dentro de poco ya no me verán, pero que esperen un poco y entonces podrán verme Les aseguro que van a llorar y afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse Están tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos, Jesús en el Evangelio anunció su pronto regreso a la casa del Padre Y la noticia en tristeza a los apóstoles Pero esta es la misión del Señor, luego de haber entregado su vida en la cruz y haber resucitado Ahora ha cumplido con el proyecto salvador y regresa al cielo Asimismo su partida es signo de que el ser humano, al haber sido capacitado Ya conoce el camino, la verdad y la vida que lo conduce hacia la eternidad Por ello los apóstoles han recibido la formación Y ahora reciben la encomienda de prolongar estas palabras y acciones de Jesús en medio del mundo Nosotros somos los continuadores de esa tarea Por ello requerimos formarnos bien en la fe Entender qué es eso de ser cristiano Aprender de Jesús Salir a testimoniarlo A ganarnos por nuestra entrega también el gozo de la eternidad en el momento oportuno Esta misión ha de ser realizada en los ambientes en donde es acogido el nombre de Jesús Y aquellos donde se resisten a recibirlo La partida de Jesús es consolada con la presencia del Espíritu Santo Ese Espíritu lo poseemos todos desde el bautismo Por eso salgamos a anunciar a tiempo y a distiempo el reino de los cielos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos, amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad, amén Que la Santísima Virgen María Nuestra Madre y San José Nos acompañe en este caminar en la fe